no te ahueves Así dice el diputado Ricardo Velázquez Parker, ese es el llamado que le hace a los nacionalistas a los militantes del partido de alianza republicana nacionalista arena no se ahueven ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus Estoy rodeado de fotografías de corruptos, pero tiene una explicación esa conformación de pantalla que he hecho Quédese conmigo, le voy a explicar y le voy a enseñar como cuando un arenero se siente solo, desesperado y prácticamente derrotado, pues recurre al último recurso, a tratar de dar lástima, a tratar de levantar el ánimo Es decir que el diputado Ricardo Velázquez Parker hace un llamado a la militancia del partido alianza republicana nacionalista arena a los ladrones y no ladrones, a los corruptos y no corruptos del partido arena para que levanten su ánimo porque ya saben que están derrotados A pesar de que han tenido presidentes del partido alianza republicana nacionalista arena que han transado con armas en nuestro país A pesar de que han tenido un presidente que se robó la ayuda de los pobres que se robó la ayuda de Taiwán que venía para los damnificados del terremoto de nuestro país A pesar de que tienen un presidente preso que recién acaba de ser encontrado culpable de soborno, de corrupción, de pagar periodistas, de pagar cualquier tipo de personas con tal de mantenerse en el poder y con tal de enriquecerse personalmente A pesar de eso, Ricardo Velázquez Parker le dice no se ahueven Es decir, no se ahueven de vestir los colores del partido alianza republicana nacionalista arena a pesar de que el chaleco esté sucio A pesar de que el chaleco esté manchado prácticamente y untado de actos de corrupción A pesar de que arena sea culpable de tantos actos de corrupción como el saqueo del seguro social, la privatización de la banca, el robo a anda, el robo del abono de Japón el banco de fomento agropecuario, es decir, cantidad de actos de corrupción Ustedes señores, no se ahueven, sean caras duras Eso les quiere decir Ricardo Velázquez Parker No te ahueves Te lo repito Mantene tu dignidad Tu claridad Tus convicciones Aquellas personas que se dedican a insultar, a ofender, a difamar, a calumniar y que de manera sistemática quieren someter a los patriotas, al escarnio público Quiero decirles que no les tenemos miedo Son aquellos que carecen de talento y vocación para ilvanar sus ideas para defender sus convicciones, para argumentar sus principios, los que recurren a la descalificación a priori para prevalecer En estos momentos, en los que muchos de mis colegas están sufriendo descalificación, atropello, persecución a manos de cobardes Quiero decir, a las estructuras Quiero decir, a las estructuras No te ahueves Y definamos claramente quién queremos que nos represente Quién queremos que hable por nosotros Y esto es una labor importante de tenerla clara desde las estructuras Vamos a respaldar a aquellos diputados Que hagan oposición Que defiendan los conceptos en los cuales creemos Que hagan una lucha con tesón, con claridad Con convicciones Por aquellos postulados de alianza republicana nacionalista Que se reducen en Primero El Salvador Segundo El Salvador Y tercero El Salvador Hermano nacionalista No te ahueves Lo peor que puede pasarle a una buena causa No es que la ataquen con cobardía Sino que la defendamos con ineptitud No te ahueves Te lo repito No te ahueves No te ahueves Hermano nacionalista No te ahueves Hoy día parece que algunos colegas Están un poco ahuevados Vamos a prevalecer En la medida que hagamos oposición a todo aquello Que va en detrimento de nuestros principios Y yo quiero recordarle a mis hermanos nacionalistas No se ahueven Sigamos haciendo pandemia No se ahueven ¿Usted recibió dinero de sobresueldos en gobiernos del presidente Saca? Gracias, gente Por favor Van a tener ¿Recibió usted dinero sobresueldo en gobiernos de Saca? Ya no respondo, Chambres No se ahueven Posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheques A favor del partido de alianza republicana nacionalista Arena Por la cantidad de 400 mil dólares Así como también Fueron abonados a cuentas Y cobrados en efectivo Por cantidades que no recuerdo Pero que fueron por varios mil... No se ahueven Es tu derecho Yo sé lo que hay que hacer ¿Qué piensas ahora en la acusación? Es una persecución política Muy clara y muy sencilla No te ahueves Te lo repito Mantene tu dignidad Yo le quiero decir a Ricardo Velázquez Parker Que es difícil no ahuevarse Cuando el partido en el que él milita Tiene un pasado asqueroso En el partido en el que él milita Prácticamente está desaparecido Según las últimas encuestas En el partido que tú militas Ricardo Velázquez Parker Apenas va a alcanzar Si bien le va unos seis diputados Según las últimas encuestas Hombre, ¿quién no se va a ahuevar? ¿Cómo le pides a tus correligionarios A tus simpatizantes A tus compañeros de partido Que no se ahueven? Si saben que en la frente Ellos llevan marcado El lastre de corrupción Si saben que ellos han saqueado Al pueblo salvadoreño Es difícil pedirle al partido Arena A la gente que todavía le queda Al partido Arena Que no se ahueven Por supuesto que se ahuevan Por supuesto que están avergonzados Los que todavía se han quedado En el partido Arena Es porque se han aprovechado Y siguen aprovechándose del partido Porque del partido Ven ellos un modo de sobrevivir Económicamente Porque hacen negocio Porque son cara dura Porque tienen cuero de burro Por eso todavía se han quedado Al interior del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena No creas que es porque Les interesa la democracia Porque les interesa El Salvador Porque buscan el bienestar De los salvadoreños Y de la gente De la cual siempre se han burlado Esa es una farsa Del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena Como es una farsa También tu intento De reelegirte Para la asamblea legislativa De nuestro país Porque más allá De aquellas frases célebres En donde decías Que el COVID Era una bendición No recordamos Una tan sola ley Una tan sola iniciativa Que haya sido aprobada En la asamblea legislativa Gracias a tus propuestas Un total fracaso Como diputado Como un total fracaso Fueron las administraciones Del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena No se ahueven Si yo fuera Tu diputado Tú estarías Alivianado No se ahueven Tu diputado Agua gratis Del río Lempa ¿Esos documentos Son falsos entonces? ¿Presenten el origen? No se ahueven Y las muestro Con orgullo Porque creo Vigamos En mi patria Claro, claro Que pase Se pase Permiso 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 Chiqui Chiqui Está confiado En ese nuevo caso Esta audiencia Ni siquiera ha comenzado Esperemos que funcione Tranquilo Pues A un lado Camine Pues Camine Pues Presidente ¿Cómo recibe Esta nueva acusación? Presidente Tranquilo Por favor Tranquilo Tranquilo ¿Usted participó En el estudio De cuantos De igual ¿Qué espera del proceso? ¿Puede comentar Sobre este proceso Que está enfrentando Nuevamente Permiso No se ahueven Jamás He aceptado Tal cosa Jamás He dicho Que yo He agarrado Un centavo Del heraldo Público Lo que pasa Es que es otra Manifestación De violencia Contra mi persona Es que no hay nada Que no sea No oficialmente Es que mire La buena fe Cuando usted es contratado Por Dios Tiene que Tiene que ponerse En la mesa Si a usted Carlos Lo contratan Usted es una negociación De buena fe No es que por oficial Y por no oficial El presidente Tiene la obligación De formar gabinete Por constitución No te ahueves Hoy día Parece que algunos Colegas Están un poco Ahuevados Vamos a prevalecer En la medida Que hagamos oposición A todo aquello Que va en detrimento De nuestros principios ¡A la cagó! ¡A la cagó! ¡A la cagó!